¿Qué es lo que yo le pedí a la gente de la agro-tecnica? Fue no que nos narraran la experiencia que nosotros hicimos con ellos, que eso más o menos lo tenemos, nosotros lo conocemos bien, y la gente que trabajó en el proyecto nuestro, que lo fueron siguiendo en cada reunión que fuimos teniendo de manera internacional o en los informes, conocieron cuál fue el trabajo, sino cuál fue la experiencia para ellos, qué significó la experiencia de haber trabajado juntos. Eso nos parecía que era valioso para, de algún modo, ir entendiendo cómo trabajamos y cómo vamos a seguir trabajando. Estábamos en la mesa conversando que tenemos un proyecto sobre evaluación de transgénicos, y en ese proyecto también incluimos la participación de escuelas. Así que vamos a seguir trabajando con esta forma de incorporar el proceso de investigación a la escuela media. Bueno, y ahora las chicas, todas las chicas, las cuatro y la profe. Ellas fueron participantes de todo esto, o sea, participantes activos de todo el trabajo que hicimos nosotros con la escuela. Bueno, lo que yo traté de hacer es una presentación fotográfica, pero que sea un poco más ameno, y para que vean todas las actividades diversas que hicimos a partir del origen que fue el proyecto. Los chicos les permitió conocer cómo se trabajaba en Conicet, visitar laboratorios y participar de actividades que nunca hubiesen llegado si no hubiesen sido gracias al proyecto este. La toma de muestras después para tanto de agua superficial como de agua subterránea, eso les permitió incluso conocer lugares, entornos de mercadena, que a lo mejor nunca habían ido individualmente. Fuera de este contexto de trabajo, ellos no visitaban a lo mejor esos lugares. Y eso les permite también hacer esa visita, pero desde otro lugar, pero desde todo otro lugar, no voy solo a pescar. Voy a obtener información sobre ese río que tengo a la vuelta de mi casa. El armado de los filtros. El armado de los filtros fue una etapa bastante interesante, porque también trabajaron acumuladamente con otro personal de la escuela. Se incluyó a otros, a otros docentes, incluso a los encargados de mantenimiento mismo. Otros docentes que lo llevaron a hacer a recorrida. Otros docentes que prestaban su tiempo para vigilar si estaban pasando el agua bien o no. O sea, toda esa integración que acompañó al proyecto, que no fue solamente el trabajo que estaba informado después en el informe que presentamos nosotros al ciudadano. Estos son los filtros terminados. El reciclo fotográfico me pareció que era lo más que mostraba bien todo lo que se fue haciendo. Fue un trabajo largo, que empezó a finales del 2014 y terminó cerrándose hasta finales del 2015. Y los chicos, gracias a esto, pudieron hacer otras actividades asociadas. O sea, no fue solamente hacer estos filtros y tomar estas muestras y hacer las determinaciones, sino que fue también todo lo otro que hicieron, como por ejemplo llevar este proyecto a mostrarlo en Feria de Ciencias, tanto en la región como después de pasar a la provincia y compartirlo. Por ejemplo, esto, lo de la jornada de capacitación de Excel, que los dieron ellos, que dieron esta gente a los chicos, o sea, que fueron todos y trabajaron junto con ellos. Eso fue una actividad complementaria dentro de toda esta... En lo del documental, que quedó... Lo tenemos proyectándose allá afuera, después les vamos a dar una copia. Esa participación también les permitió conocerles del otro lado. Uno ve un documental y no tiene idea cómo se elabora, cómo se construye todo eso. Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de participar. Cuando fuimos a dar la charla de Escuela 237, o sea, todo, todo lo que surgió a partir de un proyecto original inicial. Ellos compartieron con pares de ellos, pero de otra escuela. En la participación de Feria de Ciencias, los chicos se exportaron como si fueran docentes realmente, porque en la región, cuando participaron en la región, que había muchos chicos de primaria, por ejemplo, les explicaban como si fueran con una dedicación... O sea, es como ponerse en el lugar también del docente, ellos un poco en ese momento. Y después pasamos de las instancias regionales a las instancias provinciales. O sea, fuimos a la ciudad de Santa Fe, a compartir toda esta experiencia de nuevo. Y ahí se encontró con la ministra de Educación. O sea, ¿cómo que uno va tomando con tanto? Y después, bueno, la difusión que tuvo acá en la zona, tanto en medios radiales, como en los medios televisivos, en los canales de la región, con este grupo. Tratamos de hacer una síntesis con una selección de fotos de todas las instancias por las cuales ellos pasaron. Y ahora un poco, ¿cuándo se repite? Lo dejamos de fotos. ¿Quién entra acá? Juliana va a contar un poco su experiencia. Bueno, ¿cómo no? Bueno, a mí personalmente me gustó mucho la participación. Me había llegado la propuesta, Silvia nos dio la idea. Y bueno, comenzamos a ponernos de acuerdo si queríamos participar o no. Y dijimos todo que sí. Y me ayudó también mucho lo personal porque gracias a esto me decidí a lo que quería estudiar, que es la carrera de bioquímica. Y también mucho el tema de la investigación. Y darte cuenta que estos proyectos científicos no es únicamente de una persona. No es que está únicamente científico en el laboratorio averiguando qué puedo hacer. Es un grupo de personas y son varias instituciones las que participan. Sí, estuvo bueno hacerlo hoy. También me ayudó mucho con qué seguir estudiando, ya que tiene mucho de química, física, salir a investigar por biotecnología, por ejemplo, a mí. Y está bueno compartir con compañeros. Fue único. No hubo... No hubo... Otra experiencia. Claro, fue algo llamativo, algo que nos llamó la atención a todos ya desde el primer momento que Silvia nos propuso. Además, fue muy bueno también poder participar en Feria de Ciencia y darse cuenta de los proyectos que tenían otras escuelas. Si bien eran distintos a los nuestros, podíamos conocer más la problemática de la localidad de ellos porque ellos trataban... En el hectálogo provincial reflejaban lo suyo. Muchas gracias. Al contrario. ¿Ustedes, chicas, nos cuentan algo? Compartimos. Yo comparto la misma idea que esta. Estuvo muy buena y también, aparte, nos va a ayudar en un futuro, por ejemplo, estar hablando adelante de todas. No, pero en serio, el hecho de tener que exponer y estar, por ejemplo, en Feria de Ciencias, en el provincial, eso fue un poquito más movido y había mucha gente que preguntaba y ellos tenían que contestar, que defender su trabajo y eso. Que cuenten un poco, Silvia, la recorrida de las personas del agua. Ah, ¿se acuerdan de los puntos que recorrimos? El puente de la autopista, el otro fue el puente de la ruta número 9, el parque Sarmiento, la parte del solar. Ah, la desembocadura de Cañada y después también un campo de... Un campo de... O sea, tomaron muestras del recorrido del río alrededor de todas las ciudades que ingresa a la zona de lo que está acarañada hasta que sale. Las superficiales, porque las que fueron aguas subterráneas nos ayudaron los profesores, porque quedaban muy lejos los puntos. Algunos, por ejemplo, eran áreas rurales y, bueno, nos hacían el favor también personas que no pertenecían a la institución, que eran conocidas, también de acercarnos a la muestra de agua. O sea, no era únicamente un trabajo nuestro, de la escuela, sino también la sociedad participaba y eso era bueno. Y también el hecho de poder difundir información de las consecuencias que traían los altos niveles de arsénico en agua. Y también encontrar una solución como fue el filtro, que si bien no está bien desarrollado a profundidad, una base tenemos y también para que puedan seguir los chicos en el futuro. El trabajo que hicimos particularmente con la agrotécnica, la verdad es que para nosotros fue terriblemente enriquecedor. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos que tenemos que recorrer toda la cuenca del Caracaraña, realmente es extensa, por eso es mi idea que mañana el miércoles hagamos una pequeña recorrida como para dimensionar un poquito. No la vamos a hacer todas, pero vamos a hacer una parte. Ahora, la forma en que de pronto se nos multiplica la cantidad de muestras que tenemos al trabajar con los chicos de la escuela es impresionante. Porque nosotros no tenemos la posibilidad, acá está Martín, que es con quien más salimos, no tenemos la posibilidad de muestrar con tanta frecuencia y en tantos puntos. Y cuando ellos lo hacen, no solamente aprenden ellos, sino que nosotros tenemos también un insumo que de lo contrario no tendríamos. Nos quedan un montón de cosas pendientes a trabajar con ellos. Y, por ejemplo, voy a comentar algo breve. en las idas y venidas a la escuela, un día encontramos que en la escuela tenían un espectrofotómetro nuevo que no lo habían usado todavía y aparte ellos producen miel. Nos llevamos el espectrofotómetro, Alfredo Rigali, que es el bioquímico que trabaja con nosotros de medicina, es muy parecido a la técnica, a lo que él tiene en su laboratorio y que Martín también usa, hizo un tutorial, nos queda pendiente todavía, pero está el tutorial listo, se los vamos a enseñar a utilizar a la gente de la escuela y desarrollamos un protocolo para, porque la escuela está organizando una cooperativa para producción de miel, para que puedan verificar la producción de miel en la región. O sea que después se nos van ocurriendo, bueno, después tienen un muestreador de suelo que tenemos que utilizar, que todavía no usamos, pero es muy interesante porque entramos con una idea, pero la cantidad de cosas que van surgiendo son muchas más, muy originales. No sé, o sea, sin duda es muy loable el trabajo de todos los docentes y la directora con la que nos tocó trabajar. No hemos tenido ninguna mala experiencia, pero también esta ha sido una experiencia singular y realmente muy gratificante. Aparte que a nosotros nos divierte realmente, no hacemos ningún esfuerzo, viniendo a trabajar a Cacaraña. Deseamos venir a trabajar con los chicos y la verdad que tienen un grupo humano que es fantástico porque llegamos y bueno, se ha dado muy bien el trabajo. Lo mismo, nosotros bregamos porque la escuela vaya tomando contacto con los distintos actores y entre ellos la gente de la cooperativa. Entonces, tal vez, entre trabajando todos juntos, los propios actores regionales, locales, también se van poniendo más en contacto, cosa que a nosotros nos importa, nos parece importante. Gracias. 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 Gracias.